Muy buenas tardes, hoy como todos los domingos le traemos una excelente programación aquí en vivir jugando con nosotros en este momento tendremos a un profesional que con ustedes que pase el licenciado Moisés. Buenos días licenciado y mucho gusto Licenciado Moisés, ¿y que usted nos trae hoy en día? Hoy yo vine a traer un nuevo juego que es la Niferpion del Cobel, que es un juego de carrera que mediante nivel vas subiendo del nivel y vas modificando tu vehículo. Hay como 150 carros en este juego, son diferentes mundos y el precio es de 34 euros, es un juego muy bueno para niños de 12 años y ahora vamos a presentar un trailer. Gracias. 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 Gracias por estar aquí acompañándonos licenciado Moisés y ya ustedes saben que no hay nada mejor que vivir jugando. Vivir jugando. Vivir jugando. Vivir jugando. Estoy aquí informando desde Londres. Pero es que tú no te jartas de Londres. Ya, 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 ya. Está bien, me corregí. Oye, un saludo para nuestro profesor. Luis Felipe. Para nuestro amigo personal José Manuel Caçaoommeles. El Init. Psoleillo el otro. Randy Taveras. J Carelifunda. Par el Pocopelo. Elena Carr entsprechúue, muy buenas tardes muy buenas tardes hoy como todos los domingos les traemos una excelente programación hoy como todos los días